Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud no es sólo la ausencia de enfermedades, sino un estado de bienestar físico, mental y social. Muchas veces escuchamos que el equilibrio ante el cuerpo, la mente y el espíritu nos ayudan a tener una vida más plena. Esos tres elementos forman parte de nuestro ser, se relacionan entre sí y saber cómo cuidarnos es el primer paso para lograr nuestro bienestar. Hoy en Crecer contamos con tres invitados que nos van a ayudar a abordar esos tres aspectos, cuerpo, mente y emociones, desde sus respectivas ópticas, desde sus respectivas disciplinas. El deporte, el estudio del cerebro y nuestra salud emocional en lo que a relaciones se refiere. Antonio Casimiro, buenos días. Está silenciado, me da la sensación. Ahora, ahora sí. Muy buenos días. Antonio Jesús Casimiro, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, genial. Buenos días. Pues muchísimas gracias desde Almería. Sí, en casa, en Almería. Antonio Jesús Casimiro Andújar es doctor en Educación Física, profesor titular de la Universidad de Almería y su día a día discurre entre la docencia y como preparador físico y coach personal de deportistas de alto rendimiento. Antonio, ¿practicar deporte es de locos o de cuerdos? Si se hace de forma adecuada es absolutamente cordura. Si se hace de una forma no planificada, no bien prescrita y con una intensidad inadecuada, puede ser una auténtica locura. Solemos pensar que hacer deporte siempre es bueno, pues hay que hacerlo como... Todo en su justa medida. Siempre y cuando sea con control, una prescripción adecuada, volumen, intensidad y adecuada las características de la persona, evidentemente se convierte en el mejor fármaco para la vida. Pero si se hacen auténticas barbaridades, como se ven de vez en cuando, pues puede ser un elemento más de antisalud que de salud. Estupendo. Pues ahora nos vas a hablar de ello dentro de un ratito. También contamos con José Luis Rozas, biólogo entregado a la investigación acerca del funcionamiento de la sinapsis neuronal en concreto y el sistema nervioso en general. Muy buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal? ¿Desde dónde conectamos contigo? ¿Desde Salamanca? No. No, ahora mismo estoy en Llerena, Badajoz. En Badajoz. Estamos yéndonos a distintos puntos de la geografía. A Antonio Jesús le he preguntado hace un instante si hacer deporte es de locos o de cuerdos. Y yo te pregunto ahora, ¿en realidad alguien hay cuerdo en este mundo? Bueno, pues como decía Plinio el Viejo, nadie es cuerdo todo el rato. Ah, claro. Realmente. Entonces, sí, podemos decir que hay muchos cuerdos, pero todos tenemos, no hay un, en esto de la salud mental no es un blanco y negro en general, todos tenemos nuestros matices. Y por último se une a nosotros el profesor Félix López Sánchez, catedrático de Psicología de la Sexualidad en la Universidad de Salamanca, miembro de honor de la Sociedad Española de Pediatría de la Adolescencia y doctor honoris causa por la Universidad de San Marcos, Perú, la más antigua de América. Estos tres, entre otros muchos galardones. Bienvenido, profesor López Sánchez. ¿Cómo está usted? Pues muy bien. Y yo encantada de tenerle. Una cosita antes de comenzar. ¿Podríamos decir que el ser humano está diseñado para sobrevivir en soledad? No, el ser humano es un ser para contacto y la vinculación. Y de hecho en el esquema que usted acaba de usar, cuerpo 20 emociones, que está muy bien, pero el mundo emocional va más allá de las emociones. Es muy importante citar de entrada ya siete grandes afectos, tres sexuales, el deseo, la atracción y el enamoramiento. Y nada menos que cuatro empáticos sociales. Pues el sistema de cuidados es un problema que ahora estamos en crisis, creo. Hemos pasado de la represión a la crisis del sistema de cuidados, el apego, los vínculos de amistad y la capacidad de amar. O sea que el ser humano resciende. Somos extraordinariamente ricos. Sí, veo que sí. Además nos lo va a explicar también dentro de un instante. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana vamos a descubrir cómo cuidarnos de una forma holística, como un todo. Así que sin más preámbulos, comenzamos. En los años 80, Antonio Jesús Casimiro trabajó con personas afectadas por aquel desastre sanitario que padecimos en España por envenenamiento con el aceite de colza desnaturalizado. A través de ejercicios de activación física se dio cuenta de que aquella era la mejor medicina para ellos. Los beneficios físicos, fisiológicos y psicológicos del ejercicio físico son innegables, pero existen otros aspectos emocionales o incluso espirituales vinculados al deporte que precisamente hoy nos viene a plantear. Para Antonio Casimiro nuestra salud también ha de ser emocional y la práctica deportiva nos puede ayudar a ello. Antonio Jesús, ¿el deporte hoy en día es considerado una moda o una necesidad? Bueno, es verdad que se ha puesto de moda. Lo hemos visto en la pandemia como cuando nos abrían la veda, todo el mundo salía de las puertas de sus casas para salir a caminar, a correr. Era como una necesidad imperiosa en los gimnasios. Es verdad que no sería normal que el Dios o el Creador no hubiese dotado casi el 40% de nuestro peso corporal que es músculo y que si no lo utilizásemos no sucediese nada en nuestro interior. Hemos nacido para el movimiento, lo vemos desde la propia infancia y se convierte en un elemento vital para no solamente la supervivencia sino para vivir de una forma digna. Aquellos que en la edad avanzada no hacen suficiente ejercicio, sobre todo de tonificación muscular, evidentemente no podrán hacer las funciones básicas de la vida diaria como levantarse una silla, andar o subir una escalera o ducharse. Por tanto necesitarán dependencia física. Pero también el ejercicio físico si está desarrollado de forma adecuada con estímulos también cognitivos como tenemos hoy la tertulia de esta mañana, podemos mejorar también la neuroplasticidad cerebral y hacer frente o luchar o poner nuestro granito de arena para impedir también la dependencia a el cognitivo. O sea que el ejercicio físico no solamente puede hacer frente a la dependencia física por la osteosarcopenia sino también puede luchar frente a la probabilidad de una dependencia cognitiva en función de enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Alzheimer. Por tanto evidentemente no es que sea una moda, es una auténtica necesidad para el ser humano desde la infancia hasta la semestud. ¿Y en realidad qué se persigue cuando practicamos ejercicio? ¿Qué perseguimos? ¿Evadirnos? ¿Encontrarnos? Muchas personas hacen ejercicio físico para evadirse de su cotidianidad, del estrés permanente en el que estamos inmersos, sobre todo en la situación actual en la que estamos viviendo, que hay muchísima ansiedad en la sociedad. Muchas personas se lanzan a las prácticas deportivas para evadirse. Nosotros en este libro planteamos que es correcto hacer ejercicio físico para encontrar ese equilibrio, pero sobre todo es un camino hacia la introspección personal, hacia conocerte realmente a ti mismo, conocer tu potencialidad y tu fortaleza para así tener un mayor autoconocimiento. Es un elemento de si se hace de una forma justa, de una forma adecuada y consciente, me puede ayudar al desarrollo personal integral, porque el ser humano está formado por cuatro planos, que es lo que vamos a abordar hoy, el físico, el mental, el emocional y el espiritual. El ejercicio físico, si es adecuado, podría ayudar al desarrollo equilibrado, a la homeostasis entre los cuatro planos y eso puede hacer que un cuerpo esté más pacificado y cuando yo estoy bien conmigo mismo es cuando podré estar bien con los demás. Si no, no habría tanta compatibilidad, tanta envidia, tanto celo. El objetivo es, el ejercicio físico tiene dos fundamentos, uno es conseguir energía para la vida, vitalidad, esfuerzo y por otro lado ayuda a pararnos, porque cuando paro me reparo, cuando estoy tranquilo conmigo mismo es cuando podré actuar desde la proactividad y no desde la reactividad, ¿no? Sin duda el deporte, su aplicación a lo largo de la historia ha ido variando, más que su aplicación la intención con la que se practicaba. Hoy en día, en general, ¿se practica por salud o por estética? Hay de todo, pero lo ideal es que aquellas personas que lo hagan por estética, esa motivación extrínseca de que lo practique para la delgadez, fundamentalmente en la mujer o para el músculo, fundamentalmente en el hombre, aunque no se pueda generalizar, esa motivación extrínseca de que lo practico para obtener una recompensa externa, eso sí puede convertir en una moda o algo transitorio o pasajero. Mientras que cuando uno lo hace para realmente mejorar su salud integral, su salud holística, es cuando no se convierte en una moda, es cuando es una auténtica necesidad. Desde la infancia, por la educación en valores y por el aumento del rendimiento cognitivo y académico. En la adultez, para poder compaginar ese estrés laboral que todos tenemos, el estrés de vida y conciliar la vida personal y profesional, y en la edad adulta para favorecer la autonomía hasta el final de nuestros días. Por lo tanto, se convierte en un elemento imprescindible para la salud de las personas. Y lo hemos visto ahora, ¿no? Como el mundo ha buscado una vacuna a pasos agigantados para frenar esta pandemia. Y nosotros tenemos esta vacuna al alcance de nuestras manos. Tenemos una auténtica vacuna, que es el ejercicio físico adecuado para prevenir infinidad de enfermedades en todos los aspectos del ser humano, ¿no? Estamos hablando de todas las bondades, sin duda, del deporte, pero como todo tiene la otra cara de la moneda. ¿Cuáles serían los principales problemas que hay hoy en día? Mejor que hoy en día. ¿Cuáles son los principales problemas que hay en torno al ejercicio físico tal y como se plantea hoy en día? Porque si no está bien prescrito y desarrollado por un profesional de la actividad física, se puede convertir en una obsesión y donde se ponga por encima de otros aspectos fundamentales en la sociedad, como puede ser la familia, la relación interpersonal sana, el estudio, el trabajo. Cuando la gente se obsesiona por obtener ese cuerpo 10, se convierte en un tirano de la báscula y del espejo. A veces podemos favorecer una patología cada vez más habitual en nuestra sociedad, que es la vigoresia, que es la obsesión a ese cuerpo, a ese cuerpo que nos venden, porque muchas personas ponen el foco fuera de sí en vez de poner el foco en su interior y están pendientes de las respuestas del otro. El no tener un cuerpo o cuando se produce una discrepancia entre el cuerpo real que tengo y el cuerpo ideal que la sociedad me venda que tenga, aparecen los trastornos alimenticios y eso me puede llevar luego a patologías más graves como puede ser la anoresia o la bulimia. Cuando estoy obsesionado por satisfacer la demanda de los otros y no estoy bien conmigo mismo, solamente lo que quiero es poner mi cuerpo para ser aceptado por los demás. Entonces, estar en permanente lucha y eso es lo que nosotros para nosotros, eso es desactivate, ¿no? El activate es activarse con conciencia para buscar la homeostasis y el equilibrio. Cuando yo estoy poniendo el foco exclusivamente en lo corpóreo, estoy desaprovechando las verdades bondades y a esas personas hay que decirles desactivate porque no has encontrado el sentido de la vida. El ejercicio físico no es que sea una panacea, es una auténtica medicina para el ser humano en su integridad. El tema es que hay que hacer pauto y tener en cuenta las pautas para que el ejercicio físico sea el adecuado para las características de la persona. Entonces, ¿cuál sería el que podemos nosotros hacer para evitar que el ejercicio físico pueda llegar a convertirse en eso que planteabas hace un instante, en esa obsesión? Pues mira, es verdad que la silla, el estar permanentemente, la silla nos mata y sobre todo si estamos siempre sentados y vivimos en el coste del molotov del estrés permanente y del sedentarismo, eso realmente produce un aumento de la morbid mortalidad precoz. Por tanto, tenemos que activarnos. ¿Y qué es lo ideal? Lo ideal sería al menos tres días en semana hacer un ejercicio aeróbico, ya sea caminar, ir a la piscina, coger la bicicleta, bailar y dos días de fortalecimiento muscular. Al menos con esos 150 minutos a la semana donde compaginemos lo aeróbico con la tonificación muscular, buscamos, desarrollamos los aspectos cardiovasculares necesarios para tener un buen consumo de oxígeno y necesitamos nuestra musculatura para poder hacer actividades de la vida cotidiana. Sobre todo, el hacer frente a las principales, a las dos principales causas de asentismo laboral, que son los dolores de espalda y la ansiedad y el estrés laboral. Si estoy permanentemente sentado, no se producen a ósmosis en los discos intervertebrales y produce un aumento de las lesiones vertebrales, lumbalgia, cervicalgia, etcétera. Mientras que si no encuentro un vehículo de equilibrio, de homeostasis a esta vida acelerada, evidentemente se aumenta la depresión, la ansiedad y en muchos casos, desgraciadamente, incluso los suicidios en muchos de nuestros jóvenes, como consecuencia de esa falta de autoestima. Porque en el deporte siempre digo que desde la infancia el que está acostumbrado a competir de una forma adecuada, en el deporte nunca se pierde. Una vez se gana y siempre se aprende. Te tienes que levantar una y mil veces, trabajar en equipo para conseguir unos objetivos y esos son valores que se transfieren luego a la vida y que te ayudan a afrontar las dificultades de la vida con mucha más integridad. Si a esto le añadimos que desde el sistema educativo nos educan emocionalmente, nos faltan habilidades y herramientas para hacer frente a las dificultades que luego nos puede dar la vida. Siguiendo con ese lado, digamos, más oscuro de una práctica del deporte, no de una forma responsable ni coherente, seguimos con las obsesiones. Esa obsesión que a veces ocurre por practicar ejercicio físico, ¿esa obsesión la produce la propia práctica o los cánones de belleza o de salud? ¿La persona en sí, por hacer deporte, puede llegar a obsesionarse o qué es lo que le obsesiona? ¿Cumplir esos estándares? Si desde bien pequeños nos educan a aceptarnos y a querernos y amarnos tal como somos, no tendríamos que estar permanentemente pendientes de satisfacer las opiniones de los demás. Creer es una ansiedad físico-social. Por tanto, el objetivo es que desde la educación física desde la infancia y el deporte extraescolar pongamos el foco en el disfrute, en el proceso y no en el producto. Una medalla no vale más que la salud de un niño. Si el enfoque del deporte es un enfoque discriminatorio, no integrador, lo que estamos haciendo es alejar a los menos competentes, a los menos dotados físicamente de la práctica deportiva. Y entonces buscan el ejercicio físico como un elemento de poder. Por eso el ejercicio físico no es la auténtica panacea, porque muchas personas se obsesionan con el ejercicio físico como un elemento de fortaleza y de poder para demostrar algo ante el otro. Y es la musculatura, es la delgadez, es... Vivimos obsesionados por esa tiranía de la báscula y del espejo. Por eso el objetivo es hacer un ejercicio físico, primero que sea placentero, que disfrute, que te permita fluir. Es conectar con tu interior y también conectar con la naturaleza, conectar con tu sentido. Es un camino de auténtico desarrollo integral en cuanto a la introspección. Pero no puedo estar pendiente permanentemente de competir, de ganar, de tener más musculatura, porque esto me generaría más ansiedad y el objetivo es buscar equilibrio y homeostasio en la vida. Para esa firmeza que decía, si no hubiese firmeza en las cuatro patas de la silla, en las cuatro dimensiones del ser humano, esa firmeza en latín sería sin firmeza, infirmus, que es el origen etimológico de la palabra enfermedad. Por tanto, nosotros muchas de las enfermedades del cuerpo, como seguramente hablaremos hoy, suelen ser heridas del alma o el cuerpo grita lo que el alma susurra. Esos desequilibrios emocionales pueden conducir luego a enfermedades somáticas. Por tanto, el ejercicio físico es fundamental desde la infancia, en todas las edades, pero desde la infancia, pero siempre y cuando esté enfocado al placer y al disfrute del proceso, independientemente del producto que sea la condición física. Junto con José Antonio Sande, maestro de educación física y terapeuta emocional, Antonio Jesús Casimiro acaba de publicar Reactívate con la editorial de Escle. ¿Cómo ha sido la historia de esta? Porque Reactívate corresponde a una secuela de otro libro. Sí, yo desde hace, como decía en la presentación, en los años 80, a final de los años 80, ya trabajaba en el centro de Madrid, que de hecho vuelvo la semana que viene a San Sebastián de los Reyes, a dar unas conferencias, y me tocó aquella época del aceite de colza, y ahí empecé a demostrar dos días en piscina y dos días en gimnasio cómo el ejercicio físico era la auténtica medicina para aquellas personas, ¿no? Aquella medicina para su enfermedad y para su bienestar, ¿no? A lo largo de mi vida he encontrado a muchas personas que han encontrado en una determinada ejercicio físico, ya pueda ser pilates, correr, nadar, fuerza, deporte esnáutico, lo que sea, han encontrado su equilibrio tras un trauma en la vida, tras un infarto, un ictus, una depresión, fibromialgica, obesidad mórbida, etc., ¿no? Entonces yo escribí el Actívate en el año 2010, que era Cuerpo y Mente en Movimiento, y en aquel momento, cuando escribí el libro, que es la plataforma editorial, yo estoy súper contento, muchísimas ediciones, lo he difundido por todo el mundo, llegó una crítica constructiva a la editorial diciendo que por qué no se abordaba la parte emocional. Esa crítica llegó a parte de José Antonio Sández, que no lo conocí en aquel momento, vino a conocerme a mi universidad, y ahí dije, bueno, tiene razón, pero yo desconocía la vinculación entre el ejercicio físico y la emocionalidad y la espiritualidad en aquella época, que fue cuando escribí el libro, hace 12 años. Y entonces le prometí, digo, bueno, voy a formarme mucho en este campo y algún día escribiremos esas dos patas. Entonces, de esa forma conjunta, hemos hecho el reactívate menos medicamentos, más movimiento, porque abordamos de una forma mucho más profunda, con otra mirada, una perspectiva mucho más integral, una práctica fisico-deportiva consciente y que sea adecuada y sana para cualquier ser humano. Por eso nació este reactívate como continuidad, o cerrar el círculo de los cuatro planos dimensiones que te decía, ¿no? Durante vuestra obra hacéis conscientemente mención a un concepto que es el de salud holística. Desde mi punto de vista, casi podríamos decir que es algo redundante, porque la salud no es salud si no es holística, si no es global, ¿no? Sí, tienes razón, en cuanto a la salud es un concepto dinámico e integral, pero por otra parte, tradicionalmente se ha conocido la salud como la ausencia de enfermedad, y nosotros, y Roger, hablamos de un bienestar completo, físico, mental, emocional, espiritual, social, etc. Pero el concepto de salud holística lo abordamos con dos premisas fundamentales. Una es el conseguir energía, la vitalidad, el bienestar físico, y por otra, la serenidad interior. Porque a veces muchas personas piensan que tienen buena salud, porque tienen fortaleza física, pero viven en reactividad, viven en preocupación, viven permanentemente ariscos e iracundos ante cualquier circunstancia. Nosotros lo que planteamos es que, por una parte, el ejercicio físico me genera endorfinas, que es un opiáceo endógeno que hace que tenga mucha más vitalidad, energía, entusiasmo, pero al mismo tiempo genera relajantes del sistema nervioso central, como son la serotonina o dopamina, que me hacen que me esté tranquilo. Y en un cuerpo pacificado no hay lugar para la agresividad. Entonces, el concepto de salud holística lo abordamos como un concepto de equilibrio entre la activación, la energía, la vitalidad y, por otra parte, la serenidad interior. Y por eso hablamos de equilibrio, de homeostasis, porque me ayuda, por una parte, a activarme, a tener predisposición para tener energía y dar luz a los demás, a mis alumnos o en cualquier conferencia o curso, pero, por otra parte, en vivir en serenidad, en no vivir reactivo, que muchas de las personas viven permanentemente iracundas, estamos saltando ante cualquier adversidad y, por eso, el concepto de salud holística me aborda ese equilibrio entre la activación y la relajación interior. Este, nuestro programa, cuenta con el reconocimiento de la Asociación Española de Educación Emocional, ASEDEM, y para nosotros es importante la presencia de la educación emocional y de la inteligencia emocional en general. Antonio Jesús, ¿cómo ayuda el ejercicio físico a desarrollar la inteligencia emocional? ¿Cuál es la conexión? A lo largo de, en el libro también lo abordo, en el último capítulo lo abordamos, yo entré durante cinco años a unos niños que empezaban con 11 años, haciendo alevines, dos años infantiles, dos años cadetes, cinco años, ¿no? Y hemos analizado las características emocionales de aquellos 14 jugadores, ¿no? Pues algunos venían con baja tolerancia a la frustración, o deficiencia de autoestima, o pesimismo, o agresividad, o falta de constancia, o impaciencia, etcétera, ¿no? Nosotros, el deporte ayuda, primero, a los componentes personales de la salud emocional, al autoconcepto, a la autoestima, a la resiliencia, a la tolerancia, a la frustración, al control, al control de la reactividad, etcétera. Y, por otra parte, el componente social, como decía antes, antes Feli, somos seres sociales. Y el componente social hace que favorezcamos la empatía, la asertividad, el relacionarnos con otros, el jugar con otros más que jugar contra otros. Entonces, esa combinación entre el desarrollo personal y el desarrollo social vinculado con el deporte, te hace que, desde la infancia, vayamos adquiriendo herramientas que sean transferibles luego a la vida. Por eso, es muy importante, ahora estamos desarrollando algunos proyectos de inteligencia emocional en centros educativos, y cómo podemos desarrollar parámetros importantísimos en nuestra sociedad, como el tesón, la constancia, la perseverancia, el esfuerzo, la tolerancia, el respeto, la cooperación, la resiliencia, el perdón, la compasión, todo a través del movimiento. O sea, cómo el ejercicio físico, que es aquello que los niños aman y hemos nacido para el movimiento, nos podría ayudar a ese desarrollo equilibrado de los componentes, tanto personales como sociales, de la inteligencia emocional. De esa forma, si el sistema educativo nos educa para formar personas para la vida, y no solamente personas que puedan superar materias curriculares en un determinado examen y no tenga transferencia para la vida, pues podemos desarrollar que en la adolescencia y en la juventud tengan herramientas que les permita afrontar cualquier situación que se planteen a nivel personal, a nivel profesional. Incluso que cuando venga alguna adversidad, que es fácil, que, bueno, un problema amoroso, un problema de relaciones interpersonales, suspender un examen o cualquier desequilibrio, que sea capaz de transferir aquello que ha vivido y mamado a través del deporte, lo pueda transferir a la vida. Por tanto, creo que es fundamental interrelacionar la educación emocional con la educación física. Tienen que ir absolutamente de la mano. Y los profesores de educación física tenemos que hacer un esfuerzo para favorecer que la educación física sea un elemento de integración y de desarrollo integral, y no un elemento de discriminación, y donde los menos dotados puedan ser alejados de la práctica deportiva. Reactívate. Menos medicamento y más movimiento. Ese es el título de la hora de José Antonio Sander, en compañía de Antonio Jesús Casimiro. Porque el ejercicio físico es una herramienta excepcional para conseguir un equilibrio emocional, personal y relacional. Muchísimas gracias, Antonio Jesús, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros y estaré encantado de continuar hasta el final. Gracias. El conocimiento del cerebro ha logrado notables progresos en las últimas décadas y, pese a ello, seguimos muy lejos de comprender su funcionamiento. José Luis Rozas, biólogo especializado en el sistema nervioso, junto con Juan Nerma, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal, son los autores de El Cerebro y las Enfermedades del Alma, una obra publicada por Planeta sobre la comprensión del cerebro, la conciencia, los recuerdos, las emociones, los sentimientos, las enfermedades que afectan al alma. ¿Qué cosa más poética? Pero, ¿qué es para José Luis Rozas el alma? Para nosotros, o por lo menos es lo que hemos intentado plasmar en el libro, nosotros no nos referimos al concepto de alma trascendente religiosa, sino el alma como esencia del individuo, es decir, aquello que nos hace ser como somos, básicamente, nuestra propia idiosincrasia. Entonces, ese alma no es más que la expresión del funcionamiento del cerebro, es decir, en el cerebro están todos nuestros recuerdos, están nuestras emociones, está nuestra capacidad de decisión ante diferentes opciones vitales, y, por tanto, todo eso, si entendemos que el alma es realmente el compendio de todas esas cosas, pues, efectivamente, el alma no es más que el producto del funcionamiento de la mente, que es el cerebro. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, esas enfermedades, o a qué os referís con esas enfermedades del alma? ¿Enfermedades de salud mental? Sí. La cuestión es que hay ciertas enfermedades, todas las enfermedades pueden llegar a ser terribles, pero hay ciertas enfermedades que realmente lo que hacen es atacar a la esencia misma del individuo, a lo que uno es, y estas son, pues, evidentemente, las enfermedades mentales, tanto enfermedades mentales, pues, como la esquizofrenia, como el autismo, como la depresión, como enfermedades ya neurodegenerativas, como son las demencias, ¿no? Ahí lo que se termina desplomando es, pues, todo lo que significa ese individuo, sus recuerdos, sus emociones. Al final, el individuo olvida quién es, quién fue y qué hace en este mundo. Entonces, por eso las hemos llamado así, como las enfermedades del alma. Cuando hablamos con un neurocientífico siempre nos encontramos con una serie de conceptos que a veces nos cuesta entender o distinguir o manejar. Además, los utilizamos de una forma bastante alegre pensando que significan lo mismo. Como, por ejemplo, son los conceptos de mente y cerebro. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Qué les vincula? No, no es exactamente lo mismo. El cerebro es el órgano y la mente es el funcionamiento de ese órgano. La mente está producida por el funcionamiento del cerebro, ¿de acuerdo? Básicamente, en el cerebro no hay más que neuronas, otros tipos de células, sustancias, ¿vale? Pero el funcionamiento de todos esos circuitos neuronales produce una serie de funciones. Una serie de funciones como son la percepción, es decir, a nosotros nos llegan muchos estímulos y los percibimos a través de los órganos de los sentidos y los procesamos en nuestro cerebro. Las emociones, los recuerdos, nosotros aprendemos y fijamos recuerdos en nuestro cerebro. Entonces, todos estos procesos, conjuntamente, es lo que llamamos mente, que no son más que una forma de funcionar concreta de los circuitos neuronales. En Europa se habla últimamente de brain health, de la salud del cerebro en general, como un todo. Y siguiendo con esos conceptos que no acabamos de comprender muy bien a qué nos referimos, existen distintas especialidades relacionadas con la salud del cerebro. La neurología, la psicología y la psiquiatría. Habrá infinitas más, pero estas son las que normalmente más solemos utilizar. ¿En qué se diferencia, José Luis, la neurología de la psicología y de la psiquiatría? Bueno, efectivamente, cada vez se está hablando más de la cuestión del brain health. Y esto es porque tradicionalmente se dividía, digamos, a nivel médico, la psicología va un poco más aparte porque abarca otras cosas que no son solo a nivel de medicina. A nivel médico se dividía las disciplinas que trataban las enfermedades nerviosas, por así llamarlas, en neurología y en psiquiatría. La neurología trataba un poquito aquello de los cables, es decir, lo de los nervios, trastornos neuromusculares o trastornos de velocidad de conducción del impulso nervioso, por ejemplo. Y la psiquiatría trataba enfermedades exclusivamente de lo que se llamaba mente, es decir, una esquidofrenia, un trastorno bipolar, una depresión. Pero realmente nosotros lo que defendemos en el libro es que realmente no hay diferencia entre una cosa y la otra porque lo que se produce en una enfermedad mental no es más que el mal funcionamiento de ciertos circuitos neuronales, que es exactamente lo que produce también otras enfermedades neurológicas como puede ser la esclerosis lateral o la esclerosis múltiple. Realmente todas las enfermedades tienen como raíz que determinadas neuronas o determinados circuitos o incluso una proteína simplemente no está funcionando correctamente. Entonces nosotros, por eso se habla ahora de brain health, es decir, salud del cerebro, y con eso abarcamos ya todo. Abarcamos tanto enfermedades mentales como enfermedades neurológicas. Que es hacia donde tenemos que tender a ir, a quitar esa separación entre la psiquiatría y la neurología. La depresión es probablemente el trastorno mental más común de todos. En España la depresión afecta a casi una de cada diez personas, siendo aproximadamente el doble de frecuencia en hombres que en mujeres. Aunque la depresión y la ansiedad son trastornos diferentes, más de la mitad de los pacientes con ansiedad también sufren depresión. ¿Por qué en España se consumen tantos antidepresivos siendo como pensamos o como nos consideramos un país alegre, con sol, con mucha luz? Quizá parece que la depresión es un trastorno más propio de países nórdicos, pero aquí en España... Sí, es cierto que tenemos esa impresión y también es cierto que las tasas, por ejemplo, las tasas de suicidio de los países nórdicos hasta ahora, hasta ahora, soliden ser bastante más altas. Pero la depresión es una enfermedad multicausal y que no solo interviene, pues, digamos, el estilo de vida, no solo intervienen las horas de sol que uno recibe, que se ha achacado mucho a eso. Y es cierto que algo influye, pero no es exclusivamente una enfermedad producto por la falta de horas de luz. Es una enfermedad producto de muchos, digamos, malos funcionamientos de ciertos circuitos neuronales que involucran ciertos neurotransmisores del cerebro y que también, por ejemplo, tiene componentes genéticos. Es decir, en familias donde hay... Se ve que hay muchos pacientes depresivos, ¿no? Luego, evidentemente, hay cierto componente genético. Otra cosa es por qué se utilizan tantos antidepresivos aquí. Eso ya, pues, probablemente tiene que ver con la forma de ejercer la terapia o la medicina, ¿no? Quizá aquí recurrimos mucho a fármacos, fármacos que, por otra parte, son necesarios. Yo no estoy en absoluto en contra de ellos. Sí, claro, claro. Pero, en otro sitio, pues, hay otras formas de abordarlo. En cualquier caso, yo no creo que sea lo más importante que aquí se consuman muchas benzodiazepinas o muchos antidepresivos. Es importante, pero lo que tenemos que poner la vista ahora es en por qué, por ejemplo, las tasas de suicidio están subiendo de una forma tan alarmante, ¿no? Eso sí, creo que es una cosa sobre la que tenemos que vigilar un poco más. Hablamos de antidepresivos, hablamos de ansiolíticos y también están las pastillas para dormir. ¿Por qué hay quien toma pastillas para dormir y quién toma, precisamente, para no dormir? Cuando para no dormir me refiero para no estar bajoneado, sino esos antidepresivos, ¿no? Bueno, el sueño es una parte muy importante de la vida. Nosotros nos pasamos prácticamente un tercio de la vida durmiendo, un poquito menos. Y para, digamos, que el cerebro funcione correctamente es necesario dormir. No se puede estar más de 15, 18, 20 días sin dormir. Uno colapsa y muere, ¿no? Lo que ocurre es que, precisamente porque a veces esos circuitos neuronales no funcionan tan correctamente, pues nos cuesta entrar en un estado de relajación previo que es necesario para poder dormir, ¿no? Y por eso recurrimos a los hipnóticos, que son los fármacos que se recetan para conciliar el sueño. En cambio, pues hay otras personas que esto, que salvo que tengan una patología, ¿vale? Como la narcolepsia, que ya es otra enfermedad neurológica que les hace quedarse dormidos en cualquier circunstancia, es muy peligrosa, pues hay ciertas personas que no tienen ningún problema en entrar en ese estado de relajación y, bueno, pues tienden a dormirse con mucha más facilidad, ¿no? Pero, efectivamente, es más problemático realmente en la imposibilidad de conciliar el sueño que el dormirse fácilmente. Es realmente mucho más complicado arreglarlo de la falta de sueño. ¿Y nuestro cuerpo para qué duerme? Porque digo cuerpo, pensamos que dormir está relacionado con cerebro, pero el cerebro al final es parte del cuerpo. Correcto. ¿Para qué dormimos? Bueno, en realidad no se sabe muy bien por qué. No se sabe por qué dormimos, porque en realidad los animales todos duermen de alguna u otra manera. Por ejemplo, los delfines son capaces de dormir con la mitad de su cerebro, mientras la otra mitad está despierta, ¿no? Cosa que nosotros no somos capaces de momento. Pero solo sabemos que realmente es absolutamente indispensable para la vida dormir y que probablemente durante el sueño, durante diversas fases del sueño, el sueño tiene una serie de fases, se produce un reordenamiento de los recuerdos y de los estímulos que esa persona posee, ¿no? O ha tenido en un plazo más o menos corto del tiempo. Los sueños, lo que llamamos nosotros, pues he soñado con tal cosa, suelen ocurrir más frecuentemente en la fase más profunda del sueño, que es la fase REM. Tampoco sabemos muy bien cuál es el sentido de esas cuestiones, pero lo que sí manifiesta es que el cerebro no se para nunca, nunca está realmente en stand-by, sino que siempre está haciendo algo. A diferente ritmo, pero siempre está haciendo algo. Y eso se puede ver perfectamente en los ecionalogramas, en la actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues en el sueño ocurren cosas, digamos que favorece, digamos que, por ejemplo, el líquido cefalorraquidio elimine ciertos tóxicos del cerebro. Esto se ha relacionado también con el Alzheimer. Pero la causa última de por qué dormimos exactamente no la sabemos. Bueno, para eso estáis los neurocientíficos, ¿no? Investigando en muchas áreas, una concreta es eso. El estudio de la dualidad mente-cuerpo estuvo durante mucho tiempo en el ámbito de la filosofía y hoy ha pasado a ser un aspecto más de la ciencia biológica, en particular de la neurociencia. José Luis, ¿cómo ocurrió ese paso de un ámbito filosófico a otro más científico o médico? Bueno, pues eso ocurrió, pues sobre todo, ya hacia el siglo XVIII aproximadamente, porque hasta ese momento prácticamente las ciencias experimentales, efectuando la física, prácticamente casi que ni existían, ¿no? Eran todas ciencias desde un punto de vista muy teórico. O sea, las matemáticas fundamentalmente. La física sí que se empezó a desarrollar, pues sobre todo a partir del siglo XVI con Galileo, etc. Pero la biología es una ciencia muy moderna y es una ciencia que es enteramente empírica. Es decir, se tiene que basar en la experiencia. Claro. Y esto no ocurrió hasta el siglo XIX, cuando se desarrollaron ciertas herramientas, por ejemplo, unos microscopios potentes, aunque ya el microscopio existía antes, pero el microscopio más potente, pues llegó en el siglo XIX. Y se empezaron a hacer experimentos, en principio, químicos sobre, digamos, el potencial de membrana y eso derivó en, digamos, en ver cómo se conducía la corriente eléctrica a través de un nervio, por ejemplo, ¿no? Que al final lo que envía el mensaje de una neurona a otra, pues no es más que corriente eléctrica. Claro. Entonces, eso fue lo que, digamos, dio el paso a, digamos, convertir una disciplina que era prácticamente filosófica a una disciplina puramente empírica. El poder decir, bueno, pues ahora ya podemos controlar lo que ocurre en esta célula, en esta célula nerviosa llamada neurona con potencial de acción. Podemos ver, digamos, qué proteínas tienen, las vemos al microscopio. Todas esas cosas que constituyen el pilar de lo que es una ciencia empírica. Entonces, los neurocientíficos de hoy en día, ¿qué sería más correcto decir? ¿Que tenéis un perfil puramente científico o hay que aceptar unos ciertos toques filosóficos también? Bueno, yo no veo nada de malo en tener ciertos toques filosóficos. No, al contrario. El primer biólogo se considera que fue Aristóteles, porque fue el primero que estableció una sistemática de seres vivos y los estudió anatómicamente. Entonces, la filosofía ha sido el estudio, bueno, del saber a lo largo de la historia. Entonces, sí, nosotros somos científicos y somos científicos de una ciencia que está basada en la experiencia puramente, pero también hay una filosofía de la ciencia y una filosofía empírica. Entonces, no veo que sean incompatibles ambas cosas. No somos metafísicos, eso desde luego, pero sí que estamos cerca de una filosofía material. Es una bonita forma de describirlo. Y para terminar, y como una mirada al futuro, José Luis, ¿superará la inteligencia artificial a la humana? Pues no lo sabemos, pero te puedo asegurar que a corto o medio plazo, desde luego que no. Porque la mejor inteligencia artificial prácticamente no le llega a la sola de los zapatos a un cerebro. Tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial o los ordenadores en general están muy capacitados para hacer muchas cosas muy bien. Pueden hacer los cálculos mucho más rápido que nosotros, muchos más cálculos que nosotros. Pero por el momento todavía no hay y seguramente tardará mucho en haber un ordenador que sepa que él es un ordenador. Que eso es la diferencia primordial con nosotros. El concepto del self, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros sí sabemos quiénes somos y sabemos que él es un ordenador. Él no lo sabe. Y aunque se lo digamos y él lo asimile, tampoco sabrá distinguirlo. Entonces, realmente, eso es el problema, digamos, profundo de la conciencia, que es un problema bastante difícil de tratar. Pero bueno, es algo que la inteligencia artificial va a tener difícil resolver. Aparte de otra serie de cosas, ¿no? Tú puedes hacer que la inteligencia artificial aprenda muy deprisa, pero habrá ciertos mecanismos. Es muy difícil que la inteligencia artificial pueda entender una emoción, puesto que no la puede sentir. Nosotros no podemos replicar la amígdala cerebral en un ordenador, porque un ordenador está hecho de forma diferente. Está hecho con circuitos y unos ceros. Nuestro cerebro funciona de una manera mucho más compleja. Entonces, realmente, no creo que la inteligencia artificial, desde luego a medio plazo, pueda, digamos, asemejarse a un cerebro humano ni muchísimo más. José Luis Rozas, muchísimas gracias por acercarnos a ese mundo tan peculiar, que no desconocido, que no habitual, por desgracia, que son las enfermedades del alma. Y me permito recuperar una frase que nos ha dejado Antonio Jesús Casimiro, y corrígeme, Antonio, si me equivoco. El cuerpo grita lo que el alma susurra, ¿era? Así es. Así es. El cuerpo grita lo que el alma susurra. O la enfermedad del cuerpo suelen ser heridas del alma. Pues muchísimas gracias por darnos esa frase que vincula un tema con otro. Muchísimas gracias, José Luis Rozas. Gracias a vosotros. ¿Qué es la teoría del apego? Sí. El apego es lo mismo que la improntan los animales, ya que estamos aquí cerca de la biología. El apego es el vínculo más fuerte que cada ser humano tiene, que consiste en que aquellas personas que le cuidan de manera estable, le tratan bien, le miman, le quieren, le validan, este tipo de cosas, la eligen, se vinculan, se vinculan normalmente de por vida. O sea, que el apego es la respuesta al sistema de cuidados que tienen los padres normalmente o los cuidadores. Es ese vínculo. Claro, claro, para la gente que es de campo, yo me he criado en el campo, es muy sencillo ver cómo corren los pollitos de perdidos detrás de la madre, o los pollitos de la gallina, o el becerro de la vaca, etc. Pero para las personas, los niños, lamentablemente nacemos más inmaduros, motóricamente, pero muy capaces, generalmente. Y también tenemos mucha actividad para reconocer con el olor, con la vista, con el oído, y finalmente vincularnos a alguna persona. Puede ser a varias, mejor a varias que a una sola. Ese es el apego, el vínculo. Lazo afectivo, la traducción inglesa que propuso Bowlby sería lazo, lazo afectivo, lazo afectivo. Nos une, normalmente para siempre. Incluso después de morir, normalmente en nuestra memoria, seamos creyentes o no, al menos en la memoria, los padres a los cuales nos hemos apegado siguen siendo personas muy importantes. Otro logro del profesor López Sánchez es el de introducir en la universidad el estudio de la psicología de la sexualidad, a través de una materia reconocida en el plan de estudios de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, y de ahí a otras universidades. Profesor López Sánchez, ¿qué estudia la psicología de la sexualidad? Sí, bueno, la psicología de la sexualidad es, lo llamamos así, se podría llamar sexología, porque era necesario incluirlo en la Facultad de Psicología, pero es el estudio de la sexualidad en todos sus aspectos. La sexualidad es un campo muy interdisciplinar, pero yo tuve la suerte de poderlo introducir en la universidad más antigua de España, precisamente en el año 79 del siglo pasado, que ya es decir, con una opcional, que fue un problema tremendo poderla incluir, pero luego todo el camino, una vez que vieron que la universidad no se caía, que era la opcional más valorada, que, en fin, todo este tipo de cosas, que venían los novios y las novias incluso a escucharme, pues, en fin, ya no tuve problemas. Todo ha sido para bienes, y con una felicitación también del ministro Maraval a la universidad, por haber puesto la universidad más vieja, un tema tan novedoso. Bueno, quizá por eso sigue siendo la más prestigiosa y más antigua, ¿no?, porque apuesta por la innovación incluso en estos ámbitos tan poco tenidos en cuenta, pero a la vez tan presentes en nuestra sociedad. A principios de este año, de la mano de la editorial Pirámide, ha publicado su última obra, Estilos amorosos. ¿De qué depende nuestra biografía sexual y amorosa? Y la pregunta no puede ser más obvia, ¿de qué depende? Pues mira, depende, ya que empezaba usted preguntándome por el apego, depende muchísimo de la historia de apego. Por supuesto, mucho más complejo, depende de la herencia, del temperamento y la personalidad, es una pieza clave, porque nos tenemos que entender con otra persona en las relaciones amorosas, y si somos muy raros o tenemos un temperamento o una personalidad muy difícil, pues eso es una gran dificultad. Depende también de la socialización familiar, la historia del apego, el sistema de cuidados. Fíjese, tenemos un problema muy grave en torno a los afectos y la sexualidad. Empezamos el siglo XX con un problema de una enorme represión moral y represión legal sobre estos temas, pero ahora tenemos otro problema, que es la crisis del sistema de cuidados, porque sin sistema de cuidados no hay supervivencia de la especie humana, no sobrevivirían tampoco las personas dependientes. Y los niños, en fin, tendrían muchos problemas a lo largo de su vida. De manera que el sistema de cuidados que genera en cada uno de nosotros una historia de apego a quien nos cuida es un fenómeno absolutamente capital para la vida amorosa. Porque luego en las relaciones de pareja, también, si las cosas van razonablemente bien, si hay una estabilidad, si realmente se quieren, no solo hay deseo, atracción, enamoramiento, ojalá se mantengan esos afectos, sino que se genera también una relación de apego. De apego. Está muy mezclado el apego y la sexualidad. De hecho, yo en mi cátedra presenté una investigación sobre los efectos de la historia de apego en la vida sexual y amorosa de las personas. Y en la empatía también de las personas, cuando entonces no estudiaba nadie el tema de la empatía. De manera que eso es muy importante. Otra. Bueno, siga, siga. Sí, pregunte. Sí, sí. Los cuidados recibidos en la infancia, el estilo de apego. En su obra se habla mucho de los abuelos. Hay un extenso capítulo que habla de los abuelos. Esos abuelos que hoy en día no están presentes en el día a día de las familias. ¿Cuál es la importancia de los abuelos en nuestro desarrollo? Mire, yo he escrito mucho sobre el sistema de cuidados de los padres, el sistema de cuidados en la pareja, también, claro, para que funcione la pareja. Pero ahora, seguramente, porque desde hace 15, 16 años soy abuelo y tengo desde 15 hasta 4 años, pues he escrito también un capítulo sobre el sistema de cuidados de los abuelos. Los abuelos somos una figura fundamental. Primero, desde el punto de vista hereditario, porque al final casi siempre nos parecemos alguno de los cuatro abuelos que tenemos, de alguna manera, pero luego, aparte de la herencia, por la herencia social. Ese cuenta la función de los abuelos ahora económica que tenemos en España. La función que tenemos de ayuda a los padres y la función, sobre todo, de poder contar nuestras cosas, nuestra experiencia a los críos. Sí, es la primera vez que he escrito despacio en ese libro sobre el sistema de cuidados de los abuelos. Con lo cual, nuestras relaciones amorosas, personales, sexuales, también van a venir influidas por cómo ha sido la relación o cómo hemos sido cuidados o tratados por nuestros abuelos. Clarísimamente, claro, porque los abuelos, fíjese, cuando yo empecé a dar psicología y clases, los abuelos estaban mucho mejor orientados que los padres, porque entonces había un conductismo muy fuerte. El conductismo ha sido también muy útil, no quiero hablar mal del, pero era si un niño no llora y un niño no tiene hambre, pues, en fin, hay que dejarle llorar y eso. Bueno, pues los abuelos eran más listos que todo eso, sabían que no era cierto y yo creo que echaron una mano a las familias. De manera que esa incondicionalidad que tienen que tener los padres, si no la reprimen, porque alguien les aconseja mal, la tienen también los abuelos. Realmente, yo, en fin, he sido muy feliz como padre, no cambiaría ser abuelo por padre porque es una relación mucho más intensa, la paternidad, pero estoy absolutamente encantado con el rol de abuelo y espero ejercerlo bien. Al menos eso espero, eso intento. Cuando hablábamos de los estilos amorosos, ha dejado caer dos elementos que son importantes, porque en pareja dos elementos definitorios son el temperamento y la personalidad de los dos miembros de la pareja. Entonces, ¿no es lo mismo el temperamento y la personalidad? No, no. Bueno, están muy relacionados. Siempre se diferenciaban mucho y se distinguían, pero ahora los grandes estudiosos de la personalidad, cuando la intentan reducir a cinco factores, esos cinco factores casi coinciden con lo que podemos ver en un niño recién nacido y en los primeros meses, con el temperamento. De manera que temperamento y temporalidad se dan a la mano. Temperamento más cerca de la herencia, la personalidad también está cerca de la herencia, pero ya ha influido mucho más la socialización. ¿Y qué conexión tienen? Sí, son ambas cosas. ¿Y qué conexión tienen con el comportamiento? Popularmente diría que son lo mismo, se dan la mano. ¿Y el comportamiento dónde aparece en esa ecuación? ¿El comportamiento? Sí. Pues fíjese, si un niño, por ejemplo, es pasivo, si un niño no se interesa por las personas, si un niño no es capaz de mantener la atención, si un adulto es introvertido y no es abierto a los demás, si un adulto no es amable, si un adulto no tiene autocontrol, si un adulto... Hay muchas cosas en común y es esencial para la relación de pareja. Es la herencia, la herencia biológica y luego la herencia social. En la personalidad, las dos están muy mezcladas. Por lo tanto, no es... Por cierto, los estudios sobre apego, apego y temperamento, apego y personalidad, en fin, ya son muchos y todos demuestran que hay una relación bastante estrecha. Volviendo a la obra, estilos amorosos, ¿de qué depende nuestra biografía sexual y amorosa? ¿Existen infinitos estilos amorosos o están delimitados por una serie de...? Pues fíjese, existen los mismos estilos amorosos que estilos de apego. Curiosamente. Porque, claro, finalmente es otro vínculo. Otro vínculo. También solemos formar apego con la mujer o con el marido o el hombre, si es el caso de la homosexualidad o la mujer o la lesbiana. Y en ese sentido, tenemos que decir que cuando yo he descrito, no aquí, pero en el libro, cuando yo describo los estilos de apego en la infancia y describo los estilos amorosos en la vida adulta, tienen una enorme coincidencia. Claro, yo tengo la fortuna de haber sido profesor de psicología evolutiva y profesor de sexualidad, de sexología. Y, claro, ¿cómo se miran los amantes? Pues se miran de forma muy parecida al niño y a la madre y al padre, si le da ocasión. Cómo se tocan, qué fronteras tienen corporales, la vida íntima, la intimidad, el lenguaje de la intimidad, aprender a mirar y ser mirado, tocar y ser tocado, abrazar y ser abrazado, estar a pie la piel, encantado de la vida, eso se aprende en la primera infancia. Y luego, naturalmente, se vive con los amantes. Digo amantes, no pecadores, sino las personas que se quieren, no hayan pasado por la vicaría o por el ayuntamiento o por ninguno de los dos sitios. Y para terminar, aunque me hubiera quedado con ustedes tres hablando durante toda la mañana, pero contamos con el tiempo que contamos, la satisfacción en las relaciones de pareja, profesor López Sánchez, ¿van más allá de la propia relación con esa persona? ¿Trascienden a la pareja? Bueno, claro, trascienden a las familias implicadas, trascienden a la red social de amigos, etc. Por cierto, no he hablado de la amistad, que es otro vínculo, porque claro, finalmente, los abuelos, los padres, tienen un rol fundamental en nuestra formación, pero no nos casamos con nuestra abuela ni con nuestra madre, nos casamos con una pareja simétrica. Y la historia de amistad, junto con la historia de apego, conforman mucho nuestra manera de estar en la pareja. Porque la amistad es algo que tenemos que merecer. Es un vínculo voluntario y exigente y recíproco. Y es la prueba del funcionamiento. El apego es incondicional, pero luego vas a la escuela y la incondicionalidad ya no te dicen el lucero del algo, a la estrella de la mañana, el más guapo del mundo, sino que te pueden decir cabezón o qué sé yo, cuántas cosas más. Bueno, entonces, esa prueba de la amistad es otra prueba fundamental. La gente que tiene una buena historia de amistad y una buena historia de apego tiene un pronóstico muy bueno de relaciones sexuales y amorosas. Muy bueno, seguro de vida no tenemos nadie en el mundo de los afectos. Pero un pronóstico tiene... Porque quien no tiene eso, tiene que empezar de cero. Y empezar de cero, como si yo voy ahora a China y no tengo el lenguaje chino, como si no tengo el lenguaje de la intimidad. Si no sé mirar, si no sé tocar, si no sé acariciar, si no acepto la mirada, la acaricia, el encuentro, el regazo. No, pues naturalmente lo tendré que aprender y tendré que encontrar una persona que con mucha paciencia, mucha paciencia, me enseñe a confiar y a poderlo hacer. Pues muchísimas gracias, profesor López Sánchez, por ayudarnos a asomarnos a ese mundo tan peculiar o tan a veces enrevesado, mejor dicho, que son los estilos amorosos. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Gracias a usted y a los compañeros. Encantado de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Somos seres completos con capacidades físicas, emocionales, mentales y espirituales. Nuestra mente, cuerpo y alma forman parte de nuestro todo y necesitamos alimentar y cuidar cada una de esas tres partes para lograr mantener armonía y equilibrio en nuestra vida. Si alimentamos nuestra mente de pensamientos positivos, de amistad, de bondad, estaremos vibrando la energía del amor y lo reflejaremos en nuestro estado de ánimo. Una mente sana y un cuerpo cuidado necesitan un alma que inspire, motive, que marque el destino, el camino, que siempre tenga la certeza de saber hacia dónde va y con quién decide estar. En el programa de hoy hemos recordado la importancia de alimentar las áreas que forman parte de nuestro ser. Si logramos estar en armonía con nosotros mismos, conseguiríamos tener relaciones más satisfactorias y una mejor calidad de vida para disfrutar y compartir con aquellos a los que amamos. Muchas gracias a Antonio Jesús Casimiro, Félix López Sánchez y José Luis Rozas por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Gracias a los tres y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerde, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.